Muy buenas tardes, qué tal, bueno tardes, muy buenas noches, qué tal, cómo estáis, son las 9 y 4 de la noche del domingo, hace nada que he llegado a casa con lo cual no he podido hacerlo antes, vamos a hablar de, vamos a estar poquito rato, va a ser un directo cortito, vale, así, no sé si hoy siendo domingo y por la noche se va a conectar alguien, pero bueno, yo ahí lo dejo. Vamos a hablar de la importancia del paseo, de qué tenemos que hacer para pasear tranquilamente y sobre todo, más que eso, que eso lo hablamos con lo de la gestión de la correa y de esto lo que, hola Aurora, Adolfo, Esther, Nieves, Iván, Marta, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bueno, lo que os decía, sé que me conecto tarde, pero es que acabo de llegar, vamos a hablar de lo de la importancia del paseo, hoy es el vídeo número 17, y con respecto al tema de la importancia del paseo, por qué digo la importancia del paseo, porque, una de mía cuánta gente, cuánta gente, si os estáis conectando un domingo por la noche, bueno, venga, que me despisto, luego, luego voy con vosotros, que si no, me pierdo. La importancia del paseo, que es que se me va, se me va, aullidos cariños, me encanta cuando dices eso, Adolfo. La importancia del paseo, es muy, muy importante, o sea, si hay algo importante con lo que tienes que hacer con tu perro, de todo lo que tienes que hacer con ellos, es el paseo, y aquí me va a dar igual que vivas en una casa, que vivas en una finca, que vivas donde sea que vivas con mucho terreno, lo importante es poderlo sacar a pasear, porque da igual que tengas mucho terreno, al final ellos se lo van a aprender de memoria. Entonces, es muy importante, lo digo para la gente que vive en casas, que los que vivimos en urbanizaciones, por ejemplo, veo, y es normal ver a perros muy frustrados, porque no salen ni para atrás de sus casas, los tienen en sus casas, y de ahí no salen, en plan, ya tienen el terreno, ya corren, primero que el perro va a correr solo, no va a correr, porque el perro no es tonto, y segundo, que una vez ya se aprende todos los olores que hay en su casa, ya no tiene nada más que hacer, o sea, el perro tiene que oler otros olores, tiene que ver otras personas, tiene que ver más mundo, más allá de las cuatro paredes del terreno, aunque sea un terreno enorme, ¿vale? Entonces, te va a dar la ventaja de que no tienes horario para un horario fijo a nivel de que se hace pipí en casa y eso, porque tiene el terreno, pero hay que sacarlo. Y es importantísimo, porfa, que el paseo nos centremos en ellos. Bueno, o sea, fijaos una cosa, normalmente la gente dice, yo si no tengo casa, no tengo, o sea, si no vivo en una casa, no tengo perro. En cambio, normalmente, por regla general, no digo siempre, porque hay mucha gente que aunque viva en casa, también nos saca y nos cuida y tal, pero por regla general, el concepto está casa, perro, jardín, y que me guarde el jardín, en plan perro alarma, ¿no? Y en cambio, el tema de tener perros en el piso, mucha gente lo ve mal porque es un piso y está cerrado, pero realmente es cuando más se sacan, supuestamente, también, por regla general. Luego también hay gente que aunque viva en piso, no lo saca mucho, ¿no? Pero por regla general, en las casas no se suele sacar mucho y por regla general, en los pisos se suele sacar más, al menos tres veces al día, para pasear principalmente por la higiene, ¿vale? Entonces, estos paseos tienen que ser paseos tranquilos, evidentemente. Ya vimos en uno de los primeros directos el tema de la gestión de la correa, que hablamos de los paseos, pero enfocado a la gestión de la correa. Y aquí os voy a hablar de la importancia del paseo. El paseo, un buen paseo estructurado, un buen paseo calmado, relajado, con todas las necesidades satisfechas del perro, es un paseo que va a enriquecer vuestra relación en cuanto a mejorar el vínculo. No hay nada que fortalezca más la relación con un perro que un buen paseo. Lo mismo que si quieres que se conozcan dos perros que no se conocen, la mejor manera es dando un paseo. ¿Vale? Entonces, eso ya te da una pista de cuán importante es los paseos con nuestros perros. Los paseos con nuestros perros, a partir de ahí, pueden ser ya sueltos o atados. Ya depende de donde vivamos y la confianza que tengamos en nuestro perro para soltarlo o no, ¿no? Pero al menos el paseo, descubrir lugares nuevos, el crear esa relación de que, aunque tú te alejes un poco, pero estás pendiente de mí para que no me vaya, para que no te vayas y todo lo contrario, es muy, muy, muy importante a la hora de soltar a nuestro perro y disfrutar del paseo. Es muy importante que disfrutemos del paseo. Y si vamos por ciudad, normalmente se ve mucha, ¿cómo lo diría? Mucha desconexión entre la persona y el perro. Ya no hablamos si la persona va atado al móvil. Entonces, ya ahí ya la hemos liado, ¿no? Pero normalmente hay mucha desconexión, no, no, si os quedáis sentados en un parque y os ponéis a observar, simplemente, la gente que pasea con los perros, os vais a dar cuenta de que hay mucha gente que pasea al perro como si estuviera paseando, como si estuviera sacando la bolsa de la basura. En plan, lo tengo que sacar porque es mi obligación, pero ya está, no hay conexión, no hay interacción, no hay nada. El perro va por un lado, la persona va por otro, aunque vayan atados, ¿eh? Aunque el perro vaya atado. Pero se ve que no hay, no hay conexión. A mí me da mucha lástima cuando veo ese tipo de binomios en cuanto que no, que cada uno va a su bola, el perro no está por el guía, el guía no está por el perro. Normalmente suele pasar que el guía está por el móvil y claro, si el guía está por el móvil, pues evidentemente el perro no va a estar por el guía, el perro va a estar también a su bola, oliendo y tal. Y es una pena porque, como decimos muchas veces, si hay algo en esta vida que nunca va a volver otra vez, es el tiempo. ¿Vale? Entonces, desperdiciar un paseo con nuestro perro pensando que mañana lo voy a tener que volver a sacar o que luego a la noche lo voy a tener que volver a sacar y ahora, pues me da igual porque ya lo haré después. Eso es algo que caemos todos, porque caemos todos. Nosotros relativizamos el tiempo, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas y no tenemos todo el tiempo del mundo. El tiempo es el que es, el tiempo es lo único democrático que hay en este mundo, que es que es exactamente igual para todo el mundo. El de más arriba, el de más abajo, el del medio, el de un país, el del otro, me da igual, es una raza, la otra, o sea, todo el mundo tiene 24 horas, no es tu tía, nadie puede comprar tiempo. El tema es, ¿estamos aprovechando el tiempo que pasamos con nuestros perros cuando lo paseamos? O ya que paso al perro, ya que tengo que ir aquí, ya que tengo que ir a ver a un amigo, ya que tengo que no sé qué, ya que me llevo al perro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sería interesante que tomáramos conciencia de cuánto tiempo perdemos, pensar que los perros viven mucho menos que nosotros, evidentemente. Un perro entre 10 y 15 años, nosotros aproximadamente entre 80, 90 y 90 y pico de años. Fijaos la diferencia que hay de tiempo para poder compartir. Entonces, ya que el perro vive tan poco tiempo en relación con nosotros, vale la pena no disfrutar del paseo con nuestro perro, que no se va a repetir nunca más. Ese paseo no se va a repetir nunca más. Entonces, vamos a centrarnos en lo que estamos, que es paseando al perro, observándolo, observando mucho su lenguaje, para que luego a la hora de interactuar con nuestros perros no haya problemas. Ya no solamente porque pueda haber problemas, sino, ah, mira, pues ahí viene uno, voy a ir hacia la misma dirección para que pueda juntarse y pueda jugar. Ay, pues mira, vamos a ir a ese parque, porque creo que están los amigos de siempre. Ay, vamos a tal, o simplemente vamos a pasear y a pasar tiempo juntos. Ah, mira, pues qué sitio más chulo para ahora, te hago subir, te hago bajar, te hago pasar por aquí, o te hago buscar esto, te hago buscar lo otro. O sea, si va a durar media hora o una hora el paseo, vamos a centrarnos en esa media hora o una hora el paseo. Y esto lo estoy diciendo y tal como dice, también vuelve y se me da aquí. Porque a mí me pasa muchísimas veces que a veces digo, bueno, lo típico, ¿no? Vas paseando y vas pensando en tus cosas. Y más en este caso, por ejemplo, cuando me los llevo a la montaña, bueno, pues como ellos van y huelen y tal y vienen, y a veces yo despierto del paseo cuando los perros vienen a conectar conmigo. Y es muy curioso porque te das cuenta de que estabas en las nubes, ¿no? Entonces cuando viene, en este caso, Capitán a pedirme atención y tal en el paseo, o de repente me espera Mori y no avanza más hasta que yo llegue, son esos pequeños momentos en los que te das cuenta de que no estás donde tienes que estar y que es en el paseo. ¿Vale? Entonces, en el caso también, por ejemplo, de que tengáis problemas o dificultades en conectar con vuestros perros, en crear vínculo con ellos, sobre todo perros inseguros, perros con miedo, perros reactivos también, es muy importante que haya esa conexión, esa confianza. Y eso, una de las mejores maneras que se puede hacer es mediante el paseo. ¿Vale? Pero un buen paseo. Me voy a ir a saludaros, porque me he puesto así un poco filosófica. Marta, Cristina, a ver que se me van. Cristina, Catiusca, Samperio, Sara, Nenu, Valerio... Gracias, Valerio. Sara, Mireia, muy buenas, Ester, Adolfo, Maite, Muñoz... Buenas noches, también acabamos de llegar el paseo. Ya acabo de llegar de casa de la mami. Alejandro, José, Mari Carmen, Ester, Javi, Noemí, Carolina, Efren, María, Araceli, Patricia... El perro Larma no debería existir, no se le trata como animales, sino como cosas. Pero, por desgracia, Muñoz, en la gran mayoría de urbanizaciones se ven perros alarmas. Yo aquí, donde vivo, solamente veo cuatro o cinco vecinos que sacan a sus perros a la montaña a dar un paseo, porque a veces nos cruzamos y tal, o a veces yo, como tengo la ventana justo detrás de la pantalla, a veces veo que van unos vecinos para allá con el perro, que vienen de la montaña y tal. Y de los ciento y pico casas que hay aquí en la urbanización, ya te digo, yo solamente veo, porque para ir a la montaña tienes que ir por delante de donde vivo. Veo cuatro o cinco personas que sacan a sus perros. Ponle seis. Ponle diez. De cien casas y la mayoría tiene perro. Y la mayoría tiene perro que no lo saca nunca. Y es una lástima. Esther, Patricia, Olga, Guapa, José, Luis, Jefa y Molona, Chimo, Antonella, Samperio. ¿Qué hay que hacer si vas al bosque y los perros ya quieren salir y correr después de unos minutos? ¿Se calman? ¿Está bien o mal? A ver. Si vas al bosque y los perros ya quieren salir y correr después de unos minutos, ya se calman. ¿Está bien o mal? No entiendo bien la pregunta. ¿Qué hay que hacer si vas al bosque y los perros ya quieren salir y correr? O sea, si yo voy al bosque con los perros y abro la puerta del coche y quieren salir y correr, que ellos hagan lo que quieran. Si yo sigo en el bosque y los llevas sueltos, libertad tú. No sé exactamente si es a lo que te refieres, porque no termino de pillarla. Milagros, Paqui, Jorge, Estria, Roberto, Beni, Mili, Andrea, otra Olga, Carmen, Muñoz. Con un perro sordo es más complicado, pero tiene muchísima razón. Con un perro sordo, precisamente, hay que conectar muchísimo más y hay que crear un vínculo mucho más fuerte, porque hay que conseguir que el perro sordo, cada dos por tres, se esté girando a mirarte, para no perderte de vista, porque si no es fácil que se desoriente y tal. Entonces, precisamente con perros con ese tipo de dificultades, es con los que más tenemos que enfocarnos en crear un buen vínculo. Es complicado porque depende de qué distancia no podemos recurrir al sonido, pero precisamente por eso tenemos que acudir al vínculo. Una vez entrenado, porque evidentemente hay que entrenar al perro a la llamada, sin que escuche un sonido. Andrea, Ale, desde México, Sara. Al mío lo ha morido ya cinco veces, joder, y el paseo para mí es un suplicio, ya que perro, ya que perro que ve perro que le gruñe y es imposible que haga amigos. Ya lo han visto a ver sus educadores y no consiguen nada. Jolín, qué putada, Sara. Qué putada. Seguro que se puede hacer algo. El tema es encontrar la manera de poder ayudarle. Puede tardar más, puede tardar menos, pero seguro que hay alguna manera de poder ayudarle. Andrea, si yo tuviera esa montaña sería feliz. Mariana, Francisco, Ana, Andrea, ¿estoy ahí todavía? Sí. Samperio, sí, le entendiste. Ah, vale, vale, vale. José Antonio, Cristina, Sally, Ana, aquí etiquetando. Bueno, chicos, me alegro muchísimo que estéis por aquí un domingo por la noche aguantándome mis historias. Nos vemos mañana lunes, que empezamos semana y nada, vamos a terminar el domingo. A mí me queda todavía la planificación semanal, pero ahora voy a cenar y voy a desconectar y luego ya haré la planificación, tú. Ay, que tengo ganas de relajarme. Yo tengo un labrador que es una aspiradora, donde se le quitan las pilas. Aquí detrás de las orejas, Francisco, hay dos botones, pero tienes que buscarlos bien porque si son aspiradoras de nariz, encima de nariz hay como dos compuertas que la cierran, así. Planificación semanal, sí, claro, Francisco, hay que organizarse y hay que planificar la semana. Si no te levantas cada día y dices, ¿qué hago? No, no, hay que planificarla. Que tengáis muy buena noche, muy buen domingo y nada, nos vemos mañana, ¿vale, chicos? Hola, Mariana, ya me vas a hacer que duerma feliz con este mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, que sois la leche por estar aquí un domingo, un domingo aquí escuchándome. ¿Qué es que ves? Me cuesta despedirse en plan, cuelga tú, no, venga, cuelga tú, no, cuelga tú, va, cuelga tú, no, tú. Cuelga tú, cuelga tú, ¿vale? Hasta mañana, ya. A ver, a ver, a ver.